Amigos de Arriba Corazones, mañana no se pierden el programa porque tendremos tejido, belleza y quemaste el calabro. Mañana vamos a tener herbolaria y runas. Gaby Gaby. Entrevistas especiales y vendré yo con el tarot. Todo esto y mucho más en el mejor programa de revista que es... ¡Arriba Corazones!